Buenas, bienvenidas a mi canal de YouTube, mi nombre es Maribeth López y vamos con... Esta vez no hay güira, porque empecé a grabar los días jueves que veo que no están cortando el pasto, entonces... Ajá, ya no hay güira de fondo que me interrumpa, amén, y los pajaritos parece que también cogen un break los jueves, no sé qué pasa Pero, no sé si será la lluvia, pero en fin, vengo con cabello mojado y con un video nuevo sobre Júpiter en Géminis Para los que no han venido a mi canal anteriormente, yo soy astróloga, tarotista y también leo oráculo de la luna Estoy a la orden, cualquier consulta nada más déjenme los comentarios o síganme en las redes sociales que vieron al principio del video Y que las van a ver nuevamente al final Y vamos a hablar un poquito sobre Júpiter en Géminis, que empieza este 25 de mayo La energía de Júpiter en Géminis, primero que todo, Júpiter transita por un signo alrededor de un año Más o menos, porque no son 365 días exactos Pero más o menos un año Bien, esto significa que la última vez que Júpiter estuvo en Géminis fue alrededor del 2012-2013 Puedes ir a revisitar qué cosas estuvieron ocurriendo en tu vida en el 2012-2013 Especialmente en términos de expansión, de crecimiento, aunque haya fricción, aunque haya dificultad Qué parte de tu vida realmente tuvo un cambio positivo o un crecimiento o un aumento Que es todo lo que trae Júpiter hace 12 años En esta vuelta vamos saliendo de un signo como Tauro, que es un signo tan estable, tan terrenal, tan palpable Vamos moviéndonos hacia un signo de aire que es Géminis Y ahora vamos a la parte mundana, mundial, que, o sea, en fin Vamos a hacer un signo de aire Este es Júpiter, este Júpiter trae, miren Tenemos a Plutón en Acuario, acaba de salir de un signo como Capricornio Que también es Tierra y entró a aire, que es Acuario Júpiter va moviéndose hacia Géminis Eventualmente tendremos a Urano en Géminis, si no me equivoco, el otro año, o en el 2026 Nos estamos moviendo a un lugar en donde los planetas se están movilizando hacia signos de aire Los planetas pesaditos, pues, están movilizándose hacia signos de aire Entonces vienen crecimientos tecnológicos Crecimientos en comunicación Júpiter en Géminis habla de expansión en viajes, en tecnología, en comunicación, redes sociales También lo que es inteligencia artificial Porque Géminis también, como va a estar en Trígono A Plutón en Acuario Trae esos avances Y como breakthroughs en tecnología Si creíamos que la tecnología estaba avanzando rápidamente Ahorita va a agarrar O sea, una velocidad Le metieron Le metieron nos, creo que se llama esa vaina que le ponen a los carros de carrera No sé, le meten nitro Le metieron turbos Los avances tecnológicos, especialmente en lo que es también transporte Temas de aviones, carros O sea, yo siento que nos estamos aproximando a la era de los Jetsons próximamente De verdad Ya estamos por ahí También pueden haber Puede ser una época un poco ajetreada En donde hay mucha comunicación Cuando dije aumento en redes sociales Ahí hay que tener un poco de cuidado con la desinformación O con la información errónea Y saber editar la información que estás consumiendo en redes sociales Ser un poquito más objetivo Con respecto a O bueno Más aterrizado en lo que puedas Lo que te haga lógica Lo que en verdad tenga sentido para ti Y no comer del cuento de todo lo que ponen en las redes sociales Porque no todo es real, obviamente Toca tener un poco de discernimiento y cabeza aterrizada lo más posible Dentro de todo es un tránsito bastante positivo Dependiendo de las cosas que tenga ocurriendo con el resto de los planetas Pero dentro de todo es bastante positivo y optimista Esto Hay una analogía que utilizó una astróloga Que yo sigo Que me gustó mucho Que la energía de Júpiter en Géminis es muy parecida Como a un enjambre de abejas Y que todas salieron a buscar polen Y están en un campo De flores Y están esas abejas dándolo todo Recogiendo y recogiendo y recogiendo en las florecitas Para llevar de vuelta al enjambre Esto es lo que es Géminis Recoge aquí para depositar acá Y recoge acá para distribuir acá Y entonces reparte información Distribuye A la vez que recopila Entonces puede haber exceso De información Esto puede sentirse un poco ajetreado Y complicado Para los signos mutables Lo que es Pisces, Sagitario, Virgo y Géminis Puede que se sienta como que hay muchas cosas ocurriendo A la vez, especialmente cuando ese Júpiter va a estar En un momento dado En cuadratura a Saturno En Pisces Lo cual va a crear como una fricción Entre lo que siento Y lo que pienso Y aquí En realidad Como ese Saturno está trayendo Una cierta Energía de disciplina Y orden A la casa Pisces De tu carta natal Géminis aquí Va a ayudarte a salir un poco Del sentir que esa fricción Es complicada Es difícil Es densa Y Géminis Aquí Júpiter en Géminis Te va a ayudar más bien A racionalizar un poquito Si decides hacerlo Lo que está ocurriendo De manera que lo puedas Atravesar Desde un lugar De más Calma Porque lo vas a estar manejando Desde la cabeza Y no desde las emociones Pisces es un signo Muy emotivo Y está La casa Pisces De tu carta natal Probablemente está muy Movida Emocionalmente Y Géminis Le va a traer Una dosis De aire De mente A esa casita Se va a sentir complicado Se va a sentir Que no tiene sentido Pero eventualmente The dust settles O sea Cuando ya baja la cosa Y ya baja el polvo Del estallido Uno empieza a tener claridad Así que Ya iremos viendo Cuando se va acercando De esa cuadratura Yo subiré otro video Voy viendo para acá Porque acá tengo mis cuadritos Ustedes saben Mis notas Aparte de eso A nivel personal También podemos sentir Alrededor de junio Hemos tenido un mes de mayo Bastante positivo Y en junio Puede que haya Una cierta Esta fricción Que acabo de explicar Con Pisces En junio En algún momento En junio Y vuelvo a lo mismo Vamos a hacer un video De eso eventualmente Yo y mis múltiples personalidades Porque yo hablo de yo De vamos a Como si yo Essential Scorpio Fuéramos múltiples personas Yo todavía no tengo Minions Trabajando para mí Eso es próximamente Dios primero Y el universo first Pero Ahorita mismo Yo y mis múltiples personalidades Haremos un video Sobre estas fricciones Entre todos los planetas Que van entrando a Géminis Porque viene un congreso De gente Está El Sol Venus Venus Y Júpiter Y Júpiter Toda esta gente Va a estar en cuadratura A Saturno en Pisces Entonces se va a sentir Un poco esta fricción Pero eso ya lo veremos Más adelante Fuera de esto También va a tener Un trígono con Plutón Lo cual en tu casa Acuario Donde sea que esté Plutón transitando En tu casa Acuario Va a traer un poco También de Claridad De Mente Sobre materia Mind over matter Manifiestas Lo que piensas Manifiestas Lo que crees Manifiestas Desde acá No allá afuera En verdad Todo sale desde acá Y eso lo veremos También más adelante En términos de Astrología mundana Como yo estoy en Panamá Vamos a hablar un poquito De Panamá Esta es la cartita natal De Panamá Entonces aquí Vemos que La casa Géminis De Panamá Es La casa 4 La casa 4 Cuando Júpiter transita Por la casa 4 De un país Eso trae muchos beneficios En lo que es Tierras Agricultura Incluso el clima Siendo Géminis Puede haber como Avances o iniciativas Agriculturales O ambientales La última vez Que Júpiter Estuvo transitando Por esta casa Eso fue en el 2012 2013 Me acuerdo que estábamos En plena expansión Del canal También Entonces había un poco También este tema De cómo esto va a ser Sostenible Cómo va a afectar Ambientalmente Las áreas en donde Se está ampliando El canal Así que pueden venir Un poco a estos temas Especialmente Cuando Júpiter toque Este Plutón En el grado 20 De Géminis Para Panamá En que eso Se puede dar Exactamente Cuando yo creo Que es en septiembre De este año La última vez Que Júpiter tocó El Plutón De Panamá Que fue en mayo Del 2013 Encontré un poquito De noticias Con respecto a que Panamá enfrentó Problemas ambientales Significativos Especialmente Con respecto a la Deforestación Y destrucción Forestal En el área Del canal Precisamente Por el impacto De la expansión Del canal de Panamá Y la minería Ahora Precisamente Estamos atravesando El tema De que acabamos De protestar Contra la mina Y tenemos un presidente Que está tomando posesión Que va Que por lo que entiendo Es No es que sea Promina Pero está hablando De abrir la mina Nuevamente Creo que para cerrarla De una manera sostenible Espero yo que sea eso Pero No me asombraría Que en septiembre Hayan noticias Con respecto a este tema Y que esos temas Avancen más aún Ahora que Júpiter Entra el 25 de mayo A Géminis Uno de los principales Desafios ambientales Fue la deforestación Extensiva Debido al Desarrollo Agricola E inmobiliario Panamá había Perdió más de la mitad De sus bosques De manglares Que son cruciales Para prevenir La erosión costera Y apoyar La biodiversidad marina Entonces sí Estamos viendo Que cuando Júpiter Transita por aquí Obliga A crear Iniciativas Más sostenibles Para las áreas Agriculturales Y también Las cosas inmobiliarias Sería interesante Ver ahí Qué va a pasar Con la área inmobiliaria En Panamá Durante este tránsito Que es alrededor De un año Así que bueno Ya veremos Y nos seguiremos Informando En las siguientes noticias Recuerden que todo esto Va a depender A manera individual De dónde está Transitando Júpiter Por tu carta natal En Géminis Y va a estar Hablando con Saturno Y con Plutón En tu casa Pisces Y tu carta Tu casa Acuario Así que Aquí en la descripción Les voy dejando Un link A mis redes sociales Para que puedan Ir allá Y yo tengo PDFs que les puedo Mandar con respecto A cómo ver En sus casas En sus cartas natales Cuál es la casita Géminis Cuál es la casita Cuál O sea Lo único que necesitan Saber es cuál es Su ascendente Y yo con mucho gusto Les mando ese PDF No olviden seguirme En redes sociales En essential.scorpio En Instagram Y en TikTok Aprieta ese botón De suscribir Y la campanita De notificaciones Para que te lleguen Avisos de cuando Subo otros videos De las lunaciones Y otros tránsitos Y también del oráculo De la luna Y todavía tengo Joyería inoxidable De acero inoxidable Disponible Para los signos Nada más Escríbanme Que hay todavía Un catálogo De diferentes cositas Pulseras Joyares Anillos No se pelan No dan alergia Yo soy súper Alérgica A mí Todo tipo De joyería De fantasía Me da piquiña Me pongo roja Me pongo mal Esto me ha ido Súper bien Así que de verdad 100% recomendado Conecta con esos signos Tuyos Y adórnate Bueno Nos vemos en otros videos